Es como enganchado, pero con una onda, viste, comíamos y bailamos, muy emocionados. ¿Sabes lo que pasa tipo de shake a vos? ¿Eh? ¿Es lo que pasa tipo de shake a los enganchados? Claro, sí, sí, sí. Ah, igual que yo estaba hoy cantando, era un enganchado de karaoke. Ahí va. Acá tenés la cámara, si querés cantar a la cámara. Sí, no sé si ya podés mirar la cámara, así que... No, si mirás la cámara... Parece que más cuarta mucho es la... Claro, no sé mucho la línea. ¿No? ¿Otra? Otra... Bueno... Ehh... Sergio Dennis... ¿No quieres que cante de vuelta a América? ¿Te gustó a Melito? ¿Cómo la canta? Para grabar, vale. ¿Quieres grabar? Yo te quiero que haciéndolo, ¿no? ¿Te acuerdas de antes? Sí, sí, sí. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Ah, qué lindo. Todas las tortillas de aquí me gusta igual. Buenas tardes. Arrancamos. Ahí me dice, ahí afuera, vamos. Arrancamos el karaoke. Ahí traje, ¿no? Ya, esa es otra. Esa es otra, acá. La carrera... No, 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 no. Me lo descargué Me lo descargué Y ahora lo voy a hacer ¿Qué es como está haciendo? Me lo descargué Y abajo ¿Se acercó ahí? Lo escuché de la mañana y me lo descargué porque iba a ser el título Me paraste en el cielo, caro querido amigo Sergio Dennis Amigo Querido Gigante Chiquito Amigo 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 A creer de siempre, a luchar de siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de amor por el mundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. A creer de siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza.